¿Qué es la gestión de la jefatura de gabinete? ¿Qué es la gestión de la jefatura de gabinete? ¿Qué es la gestión de la jefatura de gabinete? El consumo que crece de la mano del aumento del salario en términos reales, suena bastante duro recordar estas frases que se refieren a la recuperación del salario real mes a mes o del aumento del salario en términos reales en un año en donde la política económica del gobierno ha licuado prácticamente el salario de los trabajadores argentinos. También ha dicho que estamos yendo en el camino correcto de reducción de déficit y evitando que esto se financie con inflación y que genere la menor deuda posible. También dijo que no hay que temer a los fantasmas de los grandes ajustes que iban a aplicar el gradualismo con crecimiento, con baja inflación, con crédito y con obra pública. Dijo también que el crecimiento económico vino para quedarse porque es sustentable, sólido y federal y que se va a ir acelerando en los próximos meses y años. También dijo que la Argentina ha salido de la zona de crisis, dijo que el país ha incorporado una senda de desarrollo que contribuirá a mejorar las condiciones de acceso al empleo y a la dignidad de muchos de los argentinos. Pero más interesante porque son contemporáneas prácticamente a la crisis económica que estamos atravesando son las del año 2018 en los informes que usted brindó a este congreso. Usted dijo en este mismo congreso que el camino del desarrollo en este año 2018 ya comenzó, que la Argentina está creciendo. Dijo que el crecimiento es sano y sostenible porque está basado en cimientos sólidos que nos van a permitir crecer muchos años. Dijo que al revés de otras experiencias recientes de crecimiento, no estamos usando muletas ni incubando una crisis que después nos haga retroceder al punto de partida. Dijo también que cada vez dependemos menos del financiamiento exterior. Este año ya no necesitamos más emisiones de deuda exterior. Esto lo dijo en el año 2018, en este congreso. Dijo también que la inflación será la más baja que el 2017 y que el año que viene seguirá bajando y así seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación de la ecuación económica argentina. Esto lo dijo este año. Dijo también que el proceso de expansión de la economía se aceleró y profundizó en los últimos meses. Se trata de uno de los procesos de crecimiento más sanos en una década en la Argentina. Dijo que la inflación descenderá significativamente a partir de mayo y que hay un generalizado consenso sobre el sendero de desinflación tanto para este año como para el 2019. A su vez dijo que el rumbo que ha emprendido el gobierno nos va a permitir tener más herramientas y más previsibilidad para terminar de cruzar ese camino en el que ya hemos pasado por la etapa más difícil. Estas son expresiones suyas en la parte económica de sus informes. El primer análisis que yo hago y conociendo que el eje central de la política de gobierno de Cambiemos es su política comunicacional, es que asocié esta tarea discursiva que usted ha venido manifestando con la teoría económica de las profecías autocumplidas, que es una teoría válida, que nos dice que hay que construir un discurso que influya en las expectativas de la gente, que vuelca a las familias a consumir, que vuelca a los empresarios a invertir, que en general genere confianza. Es una teoría válida, pero para que esa teoría funcione a esas expectativas generadas por el armado discursivo, también hay que retroalimentarla con hechos económicos concretos, que hoy en día esos hechos económicos positivos no existen en la economía argentina. La evidencia que confirma el fracaso de la aplicación de esta teoría económica de las profecías autocumplidas es el indicador de confianza del consumidor de una de las universidades más cercanas al gobierno, como es la Universidad Torcuato y Tela, que nos dice que las expectativas de las personas están en su peor momento del 2001 y que vienen en una fuerte caída desde hace un año. Digo que esta es la principal prueba del fracaso de la teoría económica de las profecías autocumplidas, cuando mal se aplica, porque las expectativas si no son importantes para generar confianza, a las mismas hay que consolidarlas con hechos concretos y no con palabras. Por eso, y habiendo hecho un análisis y viendo esta experiencia discursiva de predicciones económicas que han sido mal logradas, evidentemente, es que yo le pregunto si las herramientas o instrumentos económicos en base a las cuales ustedes hacen las proyecciones y predicciones económicas que han venido llevando desde que iniciaron su gestión de gobierno, siguen siendo los mismos y si en base a esos instrumentos ustedes hoy realizan las previsiones económicas que nos han presentado en este informe, en la parte económica, entre las cuales yo más destaco y me gustaría saber cuáles son las herramientas económicas en las que se basan, la que usted dice que a partir del año que viene la economía argentina retomará el camino del crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.